La patria toda no encuentra consuelo con la terrible noticia de la separación de Guandanara y Maxi López, ¿viste? Ya no sabemos qué hacer. Mucho más ahora que nos venimos a enterar de todo el dolor que tuvo que atravesar esa pobre chiquilina. Guandanara, tenemos la placa, señoras y señores. ¿Qué dijo? Esto dijo gente. A ver, exploté. Hay cosas que no se perdonan. ¿De qué amor me estás hablando? Vamos a la siguiente placa. Bueno, duro. Hacía tres meses que no teníamos sexo con Maxi. Bueno, con Maxi, ¿verdad? Con Maxi, aclaró. Con Maxi. No, no, ella quiere que termine rápido y vamos a otra cosa. Bueno, esto amerita comprobar la teoría que decía que no se hablaban, que convivían sin relaciones. Yo me quiero morir. Utilizó la palabra armonía, porque convivíamos en armonía, si bien se supone que en esos tres meses no tenían sexo. Justamente porque no tenían sexo, convivían en armonía. Habrá dormido también en habitaciones separadas. Yo quiero pensar que sí, ¿no? Sí, es así. Bueno, tres meses sin relaciones sexuales para Wanda Nara, que claro, harta de no poner vino para la Argentina. Amigos. Siguiente placa, señoras y señores. Dichos exclusivos de Wanda Nara que aquí adelantamos. Estaba rodeada de lujos, pero vivía tapando el dolor. ¡Guérame todo! O sea, no. Estamos en condiciones de ser... ¡Guérame, guérame, 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 guérame. Hijo ojo ciego. Hijo ojo ciego por sus hijos. Quería decir... Atención, una placa más. La última de los discos anticipados. Maxi va de Wanda Nara. ¡Maxi me descuidó! ¡Ahí está! Ahí empieza la polémica, porque ahí ella empieza a decir justamente la frase que van a marcar un divorcio escandaloso. Se pudrió todo. Aparentemente, según allegados, Wanda Nara en realidad está divorciándose de Maxi López porque no queda plata. ¡Obvio! Es un boludo. Para colmo de mal, se supo que el infiel y descorazonado de Maxi le habría engañado con otra larva de origen italiano. Eso es para las malas lenguas que andaban diciendo que Wanda Nara se había tirado una canita al aire. ¡Es Wanda Nara, señores! ¡Eso es imposible! Esta, la tenemos en la foto, se llama Jessica Melia, con V corta. A ver. Y sería la tercera en discordia entre Wanda Nara y Maxi López. Acá están dejando todos los anillos de casamiento. ¿Qué les pasa? ¡Vuelvan! ¡Técnicos, vuelvan! Jessica vive en Sicilia, tiene 22 años. ¡Es una experta ecuyer! O sea... ¡Ambiame la música! 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 ¡Uy! ¡Nos rompieron el oro! Restaurante. ¡Uy! ¡Nos rompieron el oro! Un lugar donde un bife a caballo se llama huevo en consumación de frites en aceite en hervor sobre soporte de lonja tronchada de vacuno. Y te sale 240 pesos. ¡Uy! ¡Nos rompieron el oro! Y en Villacrespo... Y en Villacrespo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me enjaten se brójen de entujes! ¡Ay, ay, ay, menjaten se brójen de entujes! Hoy nos rompieron el oro y hoy, 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 menjaten se brójen de entujes presentan el siguiente momento. ¡Es una amazona! ¡Anda, caballo! ¡Bienvenido! ¡Eh, caballo! ¡Eh, caballo! ¡Ahora entiendo! ¡Se me va! ¡Máximo, el pelo! ¡Mi pelo! ¡Pero está mal! ¡No, él venía en pedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bajate de ese caballo! ¡Anda! 700 mil dólares de ganancia por año, Maxi López, con los últimos contratos que han bajado considerablemente sus montos por la falta de gores, lo cual, a su vez, le genera una alta depresión a Maxi López, que dicen, en torno de futbolista, descarga con una compulsión sexual que lleva a engañar a Wanda Nara. Aparentemente, la frase de Wanda en la etapa de gente es, Maxi sabe lo que me corresponde. Está hasta los huevos. Ahora, eso puede leerse desde varios lados. Puede ser un juicio controvertido, o puede ser que no, que ya se pusieron de acuerdo. Hubo tres meses, imagínate, tres meses en que no se tocaron un pelo, tres meses en que siguieron viviendo juntos. Tres. Por ahora, se habla de esta chica, veremos si hay más, y veremos qué pasa con todo el juicio y con todo el divorcio, si ella se queda, si se va. Que se va y listo. Y ahora, en honor a la patria botinera, nos gustaría terminar este informe con unas sentidas palabras de la negra Bernasi. ¡Adelante, Elizabeth, cuando vos quieras! ¿Cuál es la genialidad? Bueno... De sacarle toda la plata al marido, haberse hecho tres pibes y quedarse con todo el dinero. Empanadas. ¿Cuántas minas lo han hecho? ¿Una más que lo haga? No. Ella podría haber hecho una carrera acá. ¿Qué carrera? Explícame, modelo. Modelo, pero modelo de qué. Modelo no puede ser esa chica enanita. Se bancó el abuelo muriéndose en la casa. Por favor, un capo. Se bancó la cuñada que está más buena que comer con las manos y nadie se la quiere co***. Por favor, se la co*** y la dejan. Se bancan los problemas familiares. Se banca la familia que es igual co*** que al papá con peluca. Y se lo bancó todo el equipo. ¡Denle plata a Maxi! ¡La guita para Maxi! ¡No la pique la puta! ¡No la pique la puta! ¡No la pique la puta! ¡No la pique la puta!